El nuevo Kia XCeed GT-Line 2023 incorpora el ADN GT al modelo por primera vez, dotando al crossover de una deportividad y dinamismo que realzan su atractivo diseño. La inclusión de una especificación deportiva GT-Line por primera vez, combinada con un motor de gasolina de 204 caballos, ofrece una experiencia de conducción emocionante y dinámica. Este modelo deportivo captura la imaginación y evoca una reacción emocional al atraer a los clientes que desean los beneficios racionales de un vehículo más grande sin comprometer su sentido del estilo o la deportividad. La variante GT-Line desafía las expectativas con su diseño deportivo único y su rendimiento inspirado en GT. La nueva especificación GT-Line presenta una serie de toques deportivos que la diferencian del modelo básico. Un diseño vanguardista de nariz de tigre enmarca la nueva parrilla delantera, mientras que una entrada de aire inferior deportiva y un revestimiento del paragolpes lateral le dan un aspecto más agresivo a la parte delantera. Las cortinas de aire acabadas en cromo oscuro ayudan a alimentar aire a través de la parte delantera del automóvil para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia aerodinámica. Presenta nuevos paros LED y una parrilla revisada, para choques delantero e innovador diseño de entrada de aire. De perfil, el capo relativamente largo del X-Seed fluye hacia los pilares A, detrás de las ruedas delanteras, lo que le da al automóvil una sirueta deportiva y alargada hacia atrás. Si bien la distancia entre ejes sigue siendo la misma que la de los otros modelos de la línea Seed, con 2,65 metros, los voladizos delantero y trasero del X-Seed se han extendido en el hatchback de cinco puertas. En la parte trasera, las nuevas y llamativas luces traseras LED de forma hexagonal y un difusor inferior deportivo del color de la carrocería completan el modelo renovado y diferencia la línea X-Seed GT-Line de cualquier otro modelo en la calle. El nuevo modelo se monta sobre elegantes llantas de aleación de 18 pulgadas con acabado mecanizado, para brindar un atractivo atlético. Mientras, los umbrales del color de la carrocería, los rieles del techo en negro brillante y los espejos realzan aún más su apariencia activa y dinámica. Se ofrecen nueve acabados de pintura, incluidos dos nuevos colores muy distintivos, Lemon Splash y Celadon Spirit Green. El interior del GT-Line también recibe un tratamiento especial con una serie de mejoras, para combinar con la sensación deportiva del exterior. Cuenta con un volante con forma de D, inspirado en los deportes de motor, revestimiento del techo negro y una palanca de cambios forrada en cuero perforado. Cuenta con asientos deportivos GT-Line, que ofrecen una adecuada sujeción y un excelente confort, con una posición de asiento dominante y una mayor distancia al suelo, en comparación con un hatchback convencional. Un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil flotante destaca en el tablero, mientras que la parte inferior del panel de instrumentos proporciona un conjunto de botones, diales e interruptores sensibles al tacto, para controlar el volumen del audio, la calefacción y la ventilación. Con un diseño y una funcionalidad altamente ergonómicos, estos controles se han rediseñado para mejorar la interacción y permiten a los conductores realizar cambios rápidos en el entorno de la cabina, sin apartar la vista de la carretera. La capacidad del maletero es de 426 litros y con los asientos traseros plegados, la capacidad del maletero aumenta hasta los 1.378 litros. Cuenta con avanzados sistemas de propulsión de gasolina, diésel, MEV y FEV para satisfacer cualquier necesidad. Incluye motores de gasolina turboalimentados de altas revoluciones de 3 y 4 cilindros, la mayoría de ellos con tecnología 1000 Hybrid, así como una avanzada cadena cinemática híbrida enchufable que permite a los conductores beneficiarse de una amplia movilidad sin emisiones. La renovada gama consiste en 3 motores de inducción directa de gasolina con turbocompresor con 120, 160 y 204 caballos. Este último puede acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos, cuando está equipado con la caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades. También está disponible con un motor diésel con sistema 1000 Hybrid. Este motor de 1,6 litros está disponible con una caja de cambios manual de 6 velocidades para una potencia de 136 caballos y un par máximo de 280 Nm que llega hasta los 320 Nm en la versión de doble embrague de 7 velocidades. El sistema MEP complementa al motor térmico con la energía de una batería compacta de iones de litio y parímero con 48 voltios, ahora disponible en toda la familia de modelos. El despliegue de la nueva tecnología de propulsión 1000 Hybrid en toda la gama actualizada del XCID reduce hasta un 10% las emisiones de CO2. Está equipado con la transmisión manual inteligente IMT de la marca, de mando puramente electrónico en lugar de hidráulico y perfectamente integrada en la cadena cinemática Eco Dynamics Plus. También dispone de una opción de propulsión híbrida enchufable FEV muy eficiente, que consta de una batería de iones de litio y polímero con 8,9 kWh, un motor eléctrico de 44,5 kW y un eficiente motor GDI de 4 cilindros y 1,6 litros. Monta una transmisión de doble embrague de 6 velocidades 6DCT, ofreciendo hasta 141 caballos y 265 Nm, con una autonomía eléctrica de hasta 60 kilómetros de conducción en ciudad. A pesar de su elevada altura, el nuevo XCID ha sido diseñado para ser atractivo de conducir debido a su ajuste específico de la suspensión, sus dimensiones exteriores compactas, su centro de gravedad bajo y su masa reducida. Incluye una amplia gama de tecnologías activas de seguridad y asistencia a la conducción, que proporcionan la máxima tranquilidad y protección. El control de crucero inteligente se actualiza con la incorporación del NSCC, control de crucero inteligente basado en la navegación. Se distingue por la función que ajusta automáticamente la velocidad al máximo establecido para cada carretera, según los datos del sistema de navegación. El nuevo Kia XCID GT Line 2023 se fabricará en la avanzada planta de producción de Kia en Cilina, Eslovaquia. La comercialización comenzará en septiembre de 2022.